Amonra, enhorabuena, te has ganado la máscara de Superbrazo Stream, ¿cómo te sientes después de esta gran victoria? Me siento muy contento, muy orgulloso de mí mismo, por fin, después de tanto tengo esta máscara, me costó como vieron, mucha sudor, muchos golpes y aquí estoy, les dije que iba a dar todo mi alma y corazón por esta máscara y aquí está en mis manos, llegó el fruto. El primer logro grande de tu carrera, ya has ganado la máscara aquí, el Arena GDL, pero esta es tu primera grande máscara, ¿qué situación se te hace? Es la primera máscara grande que he ganado, la otra fue en jaula, esta fue mano a mano y qué mejor en el cuarto aniversario del Arena GDL, estoy orgulloso de mí, voy dando pasos firmes y esperen lo mejor pronto de mí. Exactamente, ¿qué sigue para la carrera de Amonra? Por el momento seguir defendiendo el campeonato de peso ligero y por qué no buscar otros campeonatos y ya después que se vayan dando más retos de máscara, aquí está la máscara, se tiene que apostar y para quien quiera, aquí estoy. Al final de la contienda, Superbrazo Stream te reta ahora por un duelo de cabellera contra máscara. Pues que si quiere que se haga, aquí están los promotores, siempre y cuando tenga el valor, ya le quita la máscara, que la cabellera no se la quite. Agradecemos mucho tus palabras, ya está, amigos, Seleconce y lo dijo Amonra para las cámaras de Seleconce. Gracias. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse, pícale ahí. Elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce.